Hola, mi nombre es Yailin Benítez, dueña y fotógrafa principal de Yailin Benítez Photography Studios. Acá en el estudio tomamos fotos de lujo para todo tipo de ocasión. Tomamos fotos de pareja, maternidad, niños, recién nacidos, quinces, graduación y todo tipo de ocasión especial. Por ejemplo, en las fotos de quinces incluimos el peinado y el maquillaje. Tenemos una colección de vestidos de quinces para que ustedes usen sin ningún costo adicional. También incluimos los accesorios y editamos las fotos a la perfección. Tenemos una colección de vestidos de maternidad y de ropa de niñas. Imprimimos fotos de alta resolución, canvas, acrílicos, metales, photobooks, álbums y muchísimo más. Contáctanos al 561-574-5267. El estudio está ubicado en 2529 North Dixie Highway, Lakewood Road, Florida 33461. Acá los esperamos en Yailin Benítez Photography Studios. ¡Gracias!